Recibimos la visita del compañero Abel Frutos, secretario general a nivel nacional de la Unión Personal de Panadería y Pastelería y Afines, pero también hoy tenemos el orgullo de decir que pertenece a la comisión directiva de la CGTRA, conformada por el Triunvirato y la comisión, un consejo directivo de muchos sindicatos que son organizaciones hermanas y aquí está la mesa de unificación de CGT, que también son parte de ese equipo de trabajo CGTista. Y bueno, compañero Abel, qué importante es tu presencia aquí, no solamente por la amistad que nos une y tu devoción a nuestra Santa Madre de Itatí, sino porque tenemos la esperanza de que los trabajadores se organicen. Bueno, en principio, como siempre, agradecer a los compañeros que permanentemente me brindan ese afecto cuando vengo a esta querida provincia. Realmente estoy como en casa y eso lo valoro mucho. Y después el tema, digamos, que pretendemos y que creo que estamos todos convencidos es un poco continuar con el camino que nos marcara nuestra condición nacional, ¿no es cierto?, que es el camino de la unidad, el camino de fortalecimiento que nos merecemos los trabajadores y que, no tengo ninguna duda, en corto plazo aquí en esta querida provincia se va a cristalizar. Así que bueno, yo lo voy a acompañar siempre, como compañero, como amigo, y seguramente estaremos en el camino que debemos transitar, ¿no?, que es el camino junto a nuestros compañeros trabajadores. Se normalizará la CGT Corrientes pronto, habrá un plazo, ¿cómo ve usted, compañero? Está acá el compañero de CIPEDIP, Feliciano Alegre, la compañera Secretaria General de Udga Corrientes, María del Valle Valenzuela, el compañero Juan Carlos Vallejo, nuestro anfitrión, Sindicato de Panaderos, el compañero Raúl Esquivel de Textiles, también compañeros del sector peronista que lo están acompañando en esta reunión donde se trata y se habla y nos preocupamos por nuestro país y nuestra provincia. Yo creo que, bueno, es un tema específicamente de la provincia, no tengo dudas que la semana venidera seguramente estarán entregando un documento a la secretaría, a las tres secretarías, porque corresponde con copias y a su vez al secretario de Interior. Y, bueno, lógicamente yo voy a plantear la necesidad que tenemos de rápidamente normalizar esta querida regional y esta querida provincia. Y también Corrientes va a ser sede del Congreso Nacional Eleccionario de los compañeros panaderos. ¿Cuándo? Y vamos a recibir.